Van a perder, van a perder, cargala, 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 si, si, cargala, si, 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 si a la chinga no manches venga, venga, venga no manches bueno, chégate, ya vimos que si aguantas ya vimos que si aguantas dijo, venga para acá véngase para acá, véngase para acá los cuatro, véngase para acá bueno, véngase para acá chégate lo que van a hacer tú la vas a cargar así y vas a hacer primero cinco sentadillas no, regado ya estoy cuando tengas un amigo pendejo no te pegues mátalo si se puede, si se puede cinco sentadillas cinco sentadillas primero, cinco sentadillas más tabaco, más tabaco, más tabaco ¡Una! ¡Avante! ¡Una! ¡Más! ¡Dos! ¡Más! ¡Tres! ¡No aguanto! ¡Van, tracu, van, tracu! ¡Vente, vente! ¡Sí! para que vean que traemos concursos nuevos ¡Sí! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, güera! ¡Ya venías! ¡Vente, ya venías! ¡Vente, ya estabas acá adentro! ¡Sí, esto devorado! ¡Cárgala, güey! ¡Cárgala! 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 ¡Sí, sí! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Cárgala! ¡Sí! ¿Sabe? Pues cinco sentadillas primero y dice ¡Una! ¡A la bestia! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Está abajo! ¡Está abajo, güey! ¡Una! ¡Sí! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Vente! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Acá en medio! ¡Acá en medio! ¡Las camantes! ¡Las camantes! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Las camantes! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Siete! ¡Puede la chica! ¡Venganse para acá! ¡Venganse para acá! ¡Venganse para acá! ¡Venganse para acá! ¿Quieres concursar? No, entonces a la chingada Como dijo mi abuelita Sí, sí, no manches Me sacó la de caca La de caca de colau Hijo Ven mi amor, ven Ven para acá hijo, ven Ven bueno, ven Te voy a dar un premio, ven Ven, te voy a dar un premio, ven Ven, te voy a dar un juego bien chido Que se llama piedra, papel y tijera Si tú pierdes Ella te va a dar una cachetada Si tú ganas Ella, sí, sí, si tú ganas Tú me vas a dar un beso a ella Sí, sí, en el cachete Ella, sí, es tu prima El güey dice, es mi prima Vente para acá hija, vente, de volada De volada, eh, piedra, papel y tijera Una, dos y tres Piedra, papel y tijera Que chingó ella, la cachetada Sí, pero sabroso, que se vea Que se vea, buena, que se vea Técnico, siéntate ya Por favor, no me estorbes De volada Y dice, si no vas a perder, güey Aquí está tu gane Aquí está tu gane, güey Y dice, una, dos, tres Rapidito, piedra, papel y tijera Rapidito, piedra, papel y tijera De chingó, otra vez tú Pero recio, esta vez recio Por ahí, una, dos, tres Que se escuche Azul, mecha, marimar Vente, vente, vente Vente, vente, vente De volada, ve Vente, 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 vente De volada, ya hagan lastes Ya hagan lastes Sabe pues, piedra, papel y tijera De volada, eh Una, dos, tres Piedra, papel y tijera Te chingó, pendejo Sabe pues, cachetada Recia, sabrosa, güey Desquítate Una, dos, tres Mecha, marimar Otra vez Y dice, una Vente, papel y tijera Y te chingó, otra vez Recia, recio, recio Y dice, una, dos Mecha, marimar Otra vez De volada Vente, así Van pa' acá Ya se quieren ir pa' allá Ahí De volada, eh Vente, papel y tijera Vente, papel y tijera Te chingó De volada De volada, cachetada, güey De volada, cachetada, güey Que le levantan como los dientes De volada, piedra, papel y tijera Todos Beso Beso, güey Beso Beso De volada, piedra, papel y tijera Piedra, papel y tijera Piedra, papel y tijera No, sí No, sí ¿Sabes? Pues, cachetada, borada Una, dos, tres Ah, chingada No manches Rapidito Aplausos Aplausos Y gritos Para ellos Eso Sí, sí, sí Guacho, guacho Nomás El que te roce Como un león Aplausos Y gritos Para ellos Espérate, güey No, espérate, güey No, espérate, güey Aplausos Y gritos Para ellos Ellos Se lo chingaron No, mira, güey No te vas vacía Vente para acá, güey Ahí está El mono El mono El chavo, perdón Ahí Agarra El juguete Que tú quieras Agárralo, güey Yo te lo invito Ay, marihuana Siempre así son las mujeres Verdad de Dios Un premio de consolación Todo para ella Y mitad O mitad y mitad ¿Mita y mitad? Sí Eso Quiero que me hagas De volada Cinco sentadillas Sí, sí Que se vea Que se vea Con ella Que se vea Por qué ganaron De volada De volada Hasta acá Cárgala, cárgala De volada De volada Cárgala, cárgala Cárgala No, ya no quieren Ay, Dios Te tumbó Te tumbó Ahí están Los 700 Fuerte el aplauso Para ellos ¿Quién quiere dejarnos? Ahí está Para que no digan Ay, el payaso No la acaba No te digo María Eugenia Por eso te dejaron Ah, sí, cierto Lo siento Gracias Mi nombre es el payaso Lo que yo No hay No hay